Yo vengo por el petitorio al intendente de acá, Shaul Jali, porque cuidamos auto en la Galíndez. Mi marido estuvo 10 años y 5 meses prohibido de libertad. Ya tuvimos varias oportunidades de que él nos cruzó ahí, vayan, que voy a hablar, nunca nos da solución. Mi marido lo único que pide es trabajo, él no quiere volver a delinquir ni nada. Él muchas veces vino con todo el respeto, lo atendió así apurado, lo mandó a la gerencia de empleo, después fuimos a la catedral, después en la Junín, presentamos en todos lados. ¿Cómo pretenden que le presente papel de antecedente? Si saben que él estuvo 10 años y 5 meses prohibido de libertad. ¿En el tiempo en el que estuvo privado de la libertad, ¿ha podido capacitarse en algún oficio? Sí, él tuvo carpintería, electricidad, hizo varios talleres, hizo ahí hasta extra muro, lo sacaban por petitorio mío hacia la jueza de Cabanillo. ¿Hace cuánto tiempo recuperó la libertad a su marido? Siete meses recuperó la libertad a mi marido, y de estos siete meses que él salió, todavía no podemos conseguir trabajo. ¿Qué medidas piensa tomar si es que no es atendida por el intendente? Y la otra que me quedaría a mí, yo estoy embarazada de siete meses y tenemos seis hijos más, es encadenarme para que la gobernadora o él, sinceramente, nos dé el trabajo. A él más que todo. Yo tengo la Asignación Universal por Hijo, pero imagínense, no nos alcanza para nada, encima dos bebés más, no tenemos solución. Tengo una familia numerosa, tengo seis hijos, cuatro son menores, y de las dos mayores tengo cuatro nietos, todos viven conmigo en mi domicilio. Estuve buscando trabajo, no puedo conseguir por el tema de mi antecedente, en gerencia, donde yo vaya, me piden un currículo incluyendo el antecedente, lo que no puedo, no puedo conseguir trabajo en casa de familia, por el mismo motivo también. Además, no te emplean hoy en día, porque directamente no hay, prácticamente. Lo que yo le pido acá al señor intendente, por lo menos que sea un plan de eso, la cooperativa, para entrar, darme un desempeño de algo. Estoy concurriendo a la escuela y todos mis hijos van a la escuela, incluso las chicas que son mayores también van a la escuela, por lo cual se genera otro gasto más. Yo hasta el día de hoy no le puedo comprar una remera para mi hijo que va a la secundaria, porque no me alcanza, cobro 3.900 de la asinación y en la remera te sale 600, 500 pesos. O le compro el remera o le doy a comer a mi hijo, tengo que decidir. ¿Cuáles son los trabajos que podrías desempeñar? Yo puedo trabajar en casa de familia, se hace de todo. Si tengo que ir a barrer en un cordón, barrer, si tengo que estar en una plaza, estoy, lo que sea. Se hace muchas cosas, me capacité ahí adentro también por unos talleres, lo cual yo hoy pedí un emprendimiento, que el doctor Menesier me recibió los papeles, porque no estaba recibiendo, me hizo una excepción, le expliqué mi situación, y en el cual yo pido, porque yo se hace cosas dulces, voy a la feria a vender ropa con mi niño, por lo cual también a veces se vende y a veces no se vende, trato de desenvolverme, hago cosas artesanales o cosas, hago almohadones. ¿Desde el servicio penitenciario a través del programa de reinserción no han podido insertarte en el mercado laboral? No, porque, no, no sé por qué, porque hay muchas, también, muchas trabas ahí. También es otro tema inconveniente, que es, ¿cómo será que yo estando en el servicio para darle un gorro a mi hijo, que yo lo tejía, aprendí a tejer todo ahí adentro? Tenía que dar una, pagar. Cosas que no se puede hablar, porque lamentablemente, usted ha visto, si uno dice, si uno dice la verdad, siempre sale perdiendo. Cosas que no se puede hablar.